Es que esto no lo destape, porque por eso es que se puede hacer. Va a destapar. Sí, y el moro normalmente. Más oso le va a quedar. Le estaba de media. Va a quedar más oso. Le voy a decir lo que le irá al seco, no sé quién. Está hablando como un chispifichón. A todos. Son Johnny todavía no. Le falta, tápelo. Deme arroz, quiero que lo haga. Papá, esto es algo que se hace comer. Ahí va la experta. Pregúntele a la mexicana si no se tiene que hacer esto al final, mexicana. Hoy lo asalta. Ah, bien. Ya me acordé que sí. Esto no es un arroz como el que está acostumbrada. Este es un arroz como el que está acostumbrado. Miren, ¿sabe cómo lo pegan ustedes dos? Como Jose y el gordito. Sí, se ponían allá. Intercambio de opiniones. Así se llama. Es que no lo estoy meñando, princesa. Ay, no. Le estás en el bolcán. Ajá. Colocándolo como tiene que quedar. Ay, eso va a pitar. Queremos por... Tirro hay que ponerle... Tirro hay que ponerle sabroso. Yo lo comprendo, está nervioso. Que falta, Montoro. Ahorita está como el diablo, camarón. ¿Cómo? Nervios. Nerviosísimo. Mira, te voy a enseñar una cosa. Otra vez para movernos. Un truco que aprendí ayer. Vamos del equipo. Usted y yo la también. Cuando ya... Miran. Para que aprendas. Cuando ya está la roja así. Y usted dice, está duro, le falta agua. Voy a agarrar agua y lo voy a echar aquí a los lados. Miren. No, se le echa en medio. ¿Aquí arriba? Para que el vapor de esa agua que queda a los lados lo termine de coger. Porque ya va a estar... Tapado. Vamos a ver, pues vaya. Esa es verdad. Digámosle que sí. ¿A quién le pidió ese consejo? ¿A quién? A Kelvin. A Gordito. A Kelvin le pidió ese consejo. Al Gordito. Ayer como yo hice uno y estaba que no quería, no quería, no quería, le estaba echando agua. Pero el de ayer se le quedó rico, pero este no. A lo mejor no le tampías el agua para que ya te quede de un solo así. Sí, ya es lo que le estamos diciendo. Con cinco tazadas. Para que no le estés echando así por poquitos de agua, porque mejor no le calculas el agua de un solo para que se te quede de un lado. Porque hija, yo no sé el cálculo para cuatro libras de arroz. Cinco tazadas. La señora dijo ayer que eran cinco tazadas, le eché cinco tazadas, siempre quedó un poco ríos. ¿Por qué no me dijiste a mí que yo le echaré el arroz? Porque no quiero a gente que se meta en mi receta. ¡Miren! ¡Miren! ¡Hueela! ¡Hueela! No, pero yo soy el antes de los fruticantes. Nosotras ya vimos ese proceso. No, la verdad. Es que estoy ansiosa por comer moros porque era mi comida favorita allá. Ah, ya, a mí también. Sí, de traves a todos nos gustó el moro. Por eso nos engordamos. Y cuando pedíamos comida solo con sus piezas de pollo. Pero nosotros nos atorábamos con moros. Sí, se me tiró. Solo cama, yo y chugas. Pollo fritado era la semana. Pollo fritado era la semana. Pollo fritado era la semana. Yo también comía la semana. Y chugas también comía la semana. Ah, pollo fritado. Sí, eran las tiritas de pollo. No, el otro que se... ¿El pollo frito, cómo le llaman allá? Ya moro nos comía. Chiquen. Chiquen. Pollo. ¿El pollo tiene de acuerdo usted del diablo? ¿De qué pollo? Chiquen. Del que probamos, ¿dónde llegó? Ajá. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba... ¿Cuál? Se llamaba... Es como el pollo campero. Ajá, pero parecido al don... Pica pollo. Pica pollo. Pica pollo. Sí, pero tenía un sabor diferente el campero. Era un pollo frito. Al pollo chino. Al pollo le llamaban diferente, le llamaban como... Y eran las tiritas de pollo diferentes. No, pero ese se llamaba... O sea, el pica pollo donde comíamos. Pío, pío. ¿El pico? Clean. ¿Vas a calentar el pollo? ¿Vas a calentar el pollo? Era... Porfos. Así se va. Así se va. Acomandamos con hambre. Así lo venden el pollo. Ese puede. Y de verdad te vas a comer ese chile, vecino. Te lo vas a comer. ¿En serio? Ya me dejaron en la muestra. Dame, pero... Ni si lo buscaron ahí. Ni si lo buscaron. No. Era pica pollo. De ese sembrado iba. No, era otra... Papi, ya estuviera sembrado. Es la marca, era pica pollo, pero no era que... No me acuerdo. Todos me están coincidiendo ahorita el chile. Es que ahí teníamos hambre, no nos pusimos a pensar en el hombre así. Ajá, el chile que andaba así temblando. Ese pollo que fuimos a probar allá, de los que los dieron, bastante así. Ese pollo nunca lo había probado. Búscalo, ¿cómo se llama? ¿De qué era chile? ¿Ah? ¿Es que era chile? ¿Es que era un pollo muy dulce? No. Era pollo empanizado, pero el sabor era bien rico. Nada, 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 nada. Los pollo de chile, nada, nada de eso. Y solo carnita era. ¿Y qué te pasó? No sé, pero me picó algo. Oh, una vez. Mira la bicha. ¿Qué pasa? Sí, va a hacerle así a la ropa. No está bueno acá. Sí, va a hacerle así a la ropa. Ah, vas a hacerle así a la ropa. Ajá, quiero ponerlo así. Hola, mamá. Abby, espera. Abby, toma agua. Mmm, qué rico. Sabe como el chile relleno. Como primero lo hacen, ¿verdad? Mmm, macrema. ¿No te gusta? Sí, me gusta. No, me gusta. ¿Qué pasa? Sí, me gusta. Sí, me gusta. ¿Sí o no? No, un montón de chile. No, un montón de chile. No, no quiere usted. Le echo. Ah, le echo habanero y jalapeño también. Esto lo voy a botar. Esto pastura. Chile. Ah, ese mío. ¿Ya ves? Pica más ahora. Pero ese que está... ¡Ponga la mano! Ese sí, ese está viendo bueno, ve. El que está encima. Ese. El de aquí, el de aquí. El de aquí. Ya agarren, pues, pedacitos. ¡Uy! Ya valió. Ya valió. ¡Uy! ¡Ya está bueno ya! ¡Qué manoseada la cambra! ¿Está bueno? ¿Está bueno? Está rico. ¿Bueno? Aunque ayer así quedó. Sí está bueno, pero está dorito. Está durito. ¡Ah! Un burrito, un burrito. ¡Ay! ¡Ay! ¡No me gusta el chile! ¡Ay, sapito, te disto! Un pedacito. Bien, le digo, bien, le digo, bien, le digo. Sabe más o menos al muro Y lo vuelvo a destapar ¡Ey! ¡Es la que está viendo! ¡Toma! ¿A qué no tiene valor? ¡Otra vez! ¿Crees que vos me lo montas? Bien, pero lo hace ¡Más duro! ¿A qué estoy haciendo? Porque quizás tenía un poquito más de agua Entonces que salga el vapor Para que no quede más oso Ah, pues ya iba mal entonces Ya iba mal Ya iba mal No, pero por eso se están haciendo los arreglos Al final Pero dijo yo sé No se destapa hasta que esté bueno ¿Cuántas veces lo destapó? Receta Dominicana Receta Salvador O sea, es la receta bien Así que no te metas ¿Cuántas veces lo destapó? ¿Es que así es? Como 158 veces ¿Cómo se lo acaba? ¿Cómo se lo acaba? ¿Qué hizo? Ah, el experto Nosotros solo somos asistentes Que respondemos preguntas que nos hacen Ajá, otra vez Como dijo Exacto Exacto Ajá Que eso no es verdad Pero fue una respuesta Reducen Un cálculo Ah, un cálculo 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 Otra ronda Otra ronda O sea, que usted calcula pues Ustedes así se lo van a acabar De probadita en probadita Depende del fuego Depende de la cantidad del fuego Depende de cómo vaya lo duro del arroz Besi No seas cocina Después ni vas a querer comer Después ni vas a querer comer Entonces Esto prácticamente Solo tenemos que esperar ¿Cinco? Cinco minutos Para que el arroz termine de cocinarse Ya sin estar destapando Ajá Quiero ver Ay, ay, no, amiga Ya le echó sal Oigan Oigan, oigan Todo le queda bueno Que ya va a estar Porque yo siento que ya Me va a dar un desmayo No, pero así está bien bueno Hasta el picante que tiene Eso me gusta No pica ni mucho Ni poquito Eso me ha gustado ¿Qué? Eso me ha gustado Jan si lo puede calificar Mejor que nadie Porque ella se considera Es cierto Es de prepararle un plato Pero ¿Dónde está? Aquí no lléves Lléveselo, lléveselo Pero que la neta falta Allá estaba La prueba Ni preparar un plato Ahorita estoy en el sartén Ah, si ayer no estaba No, oigan Este chile ¿Por qué no lo vieron? Y me dijo Cuando le dije Ya me había hecho Amor Amor A ver con ayer No, 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 no 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 Es cierto Qué chulo de veces El gato encerrado El color bien bonito Igual el candapollo El que le trajo El verdecito Ese sí está bien Y dice que no Mírala Y dicen que no Y a la orilla del río No Solo me acuerdo cuando la Norma decía Nunca voy a caer en tus garras Le decía a la Fátima Y ayer al revés Ayer al revés No, o sea que ella cayó Por eso Pero la Norma le decía eso a ella La despeciaba La humillaba Le decía así Mira No me gustan las morenas No me gustan las flacas No me gustan como vos Prácticamente la rechazaba No, yo me salgo de amor La rechazaba Pero después yo lo tuve a mis pies Es verdad, Julio Julio Es verdad A tus pies te da Pero no es un grande No, yo así lo doy Sí, sí Claro que nadie te manda No somos mentiras Pero es que es muy importante Julio Pero es que es cierto Al decir no, no, no Siempre pasa Mientras esperamos eso Mírala, quiero contarles algo Somos todos ellos Hola El que me estaba calentando las nalgas Yo también me estoy calentando las nalgas Pero sin cargar Sí Cargado Sin cargar A Franklin En el cable que está ahí por la corredora Uno negro Ahí esperaba que llegue Ahí está el cargador El más fácil Ahí por la máquina corredora Ahí está un cargador negro Que dice no tocar Lo de Kevin no ha concluido todavía camarada Y eso estaba pendiente todavía Permítame, permítame Vamos a regresar Mientras está el muro por completo Vamos a regresar Hablando de Kevin Permita No hará unas decepciones Kevin Mientras está el muro por completo Deja